Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en nuestro país. Escriba a peru El tema para el día de hoy. Buen viaje. La lectura se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4. El tiempo de mi partida ha llegado. La palabra partida dicha por Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6 está cargada de trascendencia. Significa soltar o desamarrar. Es una palabra que vuelvo a usar cuando dicen un suspiro. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Partida es un término náutico que sugiere embarcar, levar anclas, soltarnos de las cuerdas que nos amarran a este mundo y comenzar a navegar. Es una maravillosa metáfora para el término morir. Para los creyentes en Cristo, la muerte no es un fin sino un comienzo. Significa dejar este viejo mundo atrás y llegar a un lugar mejor, culminando el propósito para el cual fuimos hechos. Es un momento para gozarnos y emocionarnos y exclamar con el corazón, ¡Buen viaje! Sin embargo, todos los viajes están llenos de incertidumbre, en especial aquellos que cruzan aguas por las que nadie ha navegado antes. No le tememos a la muerte tanto como le tememos a dicho pasaje. ¿Quién sabe qué peligros hay por delante? Pero este no es un viaje inexplorado. Hay alguien que hizo el viaje antes que nosotros, y ha regresado para llevarnos a salvo durante el recorrido. Aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, Dios está con nosotros durante todo el camino. Sus manos están al timón mientras nos guías al puerto celestial que ha preparado para nosotros. Pensamiento para este hermoso día. Aquellos que temen a Dios no necesitan temer a la muerte.